Oye tú, ¿no crees que es raro que un juego hecho en Paint esté siendo todo un éxito en Internet? ¡Diablos! ¡Diablos! Esperen un minuto... ¡Otimo! Chicos, los he juntado aquí porque ya sé quién es el traidor Y eres tú, Blanco. Detrás de ese casco no puedes esconder lo traidor que eres Oye, pero tú hace dos rondas sacaste al azul claro y al verde oscuro Concuerdo con el Blanco. Yo estuve siguiéndolo toda la partida para ver si hacía algo sospechoso Yo digo que es el rojo, a pesar de que no ha hecho ninguna de las tareas No sé ustedes, pero yo ya voté por el rojo Oigan chicos, esperen un momento, hay que pensarlo mejor Bueno, ahí va otro Yo seguiré haciendo mis tareas ¿Alguien ha visto a naranja? ¿Alguien ha visto algo ¿Alguien ha visto algo? Gracias por ver el video.